bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy van a ver pues primero que nada el día de ayer en la noche me habló la veterinaria que iba a llevar nitrógeno al rancho ahí en mi rancho la veterinaria que me atiende los caballos tiene unos caballos de ella y los iba a ir a marcar con nitrógeno entonces voy a aprovechar para marcar al caballo negro a jaimico entonces se me ocurrió pues compartírselos grabárselos porque es algo que no se hace muy seguido y tengo curiosidad por ver cómo se hace y pues me imaginé que a lo mejor uno que otro que mira mis vídeos pues a lo mejor y también tiene la curiosidad entonces decidí grabarles esto también voy a ir a comprar unas cosas al mercado tengo una vuelta con los plebes con el borde y ellos entonces pues sigo viendo este vídeo que se va a poner bien tenía pensado grabarles otro vídeo el día de hoy pero se me hizo interesante eso que les digo de la marcada entonces le vamos a dar por ahí y el día de mañana ya les vamos a grabar otro día siempre que paso por aquí leo eso que está ahí el mensaje que le mandaron este tipo de la chingada hasta que te mate rata vas a quedar a gusto hijo de la playa ya ustedes creen pero dicho el rata cuando miro que hasta le pintaron ahí o el dueño de ahí se lo mandó a alguien o no creo que se lo hayan puesto al dueño de esa de esa bodega no sé que sea pero el dueño de esa bodega lo puso un pinche rata que andaba por robándole ahí como no le conoce pues le dejó que hay un mensajito en su portón ya me viera yo poner un mensaje en el portón de mi casa oye no fuiste a la escuela loco y eso wey por qué no me quedó no me quedo no me quedo dormido te quedaste dormido otra vez? si vale algo verga wey vale verga? si venga loco tienes que ir a la escuela ya te dije wey si oye que va a hacer la veterinaria? le voy a poner un cierre a esa madre a cual? a Jaimico a Jaimico y a los de ella? si vamos a ver como van a quedar wey mira wey aquella madre que está ya tirada donde hacen los pescados júntale y ponla por ahí aquí llegó la veterinaria plebes y ya vamos a ya vamos a hacer el movimiento este que les dije a ver qué tal según yo primero pues ahí se les limpia un poquito se les rasura se les rasura donde donde se le va a poner el cierre y ya después se le pone y ya vamos a dejar un ratito ahí se lo ya le van a dejar un ratito ahí se lo y pues para que se le tiene que dar un ciego que está ahí murarse la oiga ahorita después que se lo ponga el caballo después se lo ponen un vato de una nalga no estaba el día que lo abrí pero fuentes dijo en la narga en la panza no tiene el hombre no te levantando todo cambia de puro caliente de caliente se pone a frío y se supone que con esto no les duele es menos pues es lógico que lo caliente vamos a ver como reacciona es mejor ir a ver para que nos marquen y perones para que todos juntos les puse llave a la periferia y todo por favor le hicimos una raya para poder que nos animara todo y siempre me estamos pelones vale si yo te me lo agrupan y yo que yo no me haga el pelo no para hablar el amigo que mereció el crudo y que en vez de agarrar el servido de romper la papa agüita y traeme el alcohol pero con la maquina con el rastrío voy a chemplar claro como la saca de bebé es chino con ella porque ayer con el corvo el tranquilizante si si hay una más contigo hay otra recarga la panza más chistos si te pone un palo el cepillo te pone un palo te pone un palo ahí se la van a dejar que el man ya hace como con pie en el brazo usted regala los pies al infierno no todavía le falta si porque se pone como lleno todo trae el terreno nuevo celeste le falta un pulitivo chupa es nuevo es nuevo chupo si esto es nuevo vamos 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 y casi me lo pongo yo que perro que perro una vez quedo bien perro y todo el rey está heladísimo santa coña pero pero que que si no 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 se le borró se le hace ampolla se le revienta la ampolla y ya se hace costra no 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 ya se le hizo la ampolla que les comenté se le revienta hace costra y listo y no se le echa nada hasta que ya empieza a reventar una cremita una crema un pollo se le sale algo raro para abajo y lavadito si si velo con ganas es que tiene que hacerle todo uno aquí se lavó bien toda la crema por dentro esta aceitada por si le sale una yegua no le va a hacer mucho de arriba la vamos a llegar como los otros se van a echar a otro este no puede bueno quieto oh 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 se puso se puso un marrón en este se puso un marrón en este este se lo pusieron enfrente este se lo pusieron enfrente A ver chabuelito. A ver chabuelito. A ver chibre el caballito. En el ajo compa, tiende el boquita. A la fila. Tiene que ir. Tengo como jaimico este hombre plebe. Igualito. No traigo jaimico, pero traigo este hombre. En el filo un machete. En el filo un machete se va a ver. ¿Qué pasó hijo? Ya viene roncando. Dice que no ronca. Oye esta igual que jaimico. Ya viene roncando. Más que traemos la música. Hijo de la verga. Este chachapro está como jaimico. Ahora que fui para el rancho me lo traje. Dijo. Me despierto contigo. Se vienen dos primos con mi verdad. Dijo. No salía del rancho cuando ya venía. Y ronqui ronqui loco con la música. Dijo de la verga. Aquí he venido por el mercado plebes. A comprar unas cositas. Aquí ahorita. Aquí ahorita se los vamos a mostrar. La chingada. A ver corta la toma. Tómonos a ver más ratitos. Si ahorita se vuelve a dormir. Ahí se los vuelvo a enseñar. Luego vine a recoger las polavinas que les dije miren. Personalizadas. Todavía no tengo gorra. Porque mandé a hacer gorra. La chingada. La chingada. La chingada. El carro. La chingada. Esta lista para el concurso. El día 11 de junio. Domingo. A partir de las 6 de la tarde. Bote rojo. Bote là. Y la chingada. Ahí vamos a hacer la lucha de chalets. entonces ahorita nos vamos a dirigir a la ferrocha a comprar la bomba que les dije a ver si enfían ahí aquí enfían con esa aquí ya vamos saliendo con mi compa güero aquí miren y me regaló las polainas me las regaló el viejo le dije que muchas gracias que la orden aquí está el negocio con mi compa y nos vamos a dirigir rumbo a la ferrocha donde nos la vamos a traer cargando la bomba en caso de que a este ya la vamos a subir o iremos a ver si quiere o iremos a pie nos vamos a pie porque hay una chica para estacionarnos nos vamos a pie o caminando guardala ahí el famoso mercadito miren aquí venden un desmadre miren miren ahora si va a haber verga polvo en el rancho no va a haber pretexto para no regalar y ya está sacando el canal y con la estingada si no pero ya si pero ahorita ya se van a acabar ya se va a acabar las chambas de las tierras y si se va a sacar pues no es que por allá de la carne si pues ahí lo que alcancemos a aprovechar no pero de que hago que hago estamos a aprovechar como la ves tu y no me digas que si como la ves están preguntando como la ves con eso de la bomba la gente de aquí me dice que supan que digas más cosas que platiques más que porque en la bailada si eres muy bueno y para platicar no que le puedes decir a esa gente vamos a mejorar cuente para acá que mejoren que mejoren que 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 te que que voy a mejorar que voy a mejorar ah ok con eso aquí ahorita nos van a listar todo este show la pechancha todo vamos a comprar para ir a hacer este movimiento 950 950 y esta chingadera si ya vio voy a hacer mire 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 voy a estar alistando chavalo no estamos sirviendo para para hacer mire en cuanto quiera tirar el nivel de aceite en cuanto quiera si y así dobladita abajo como tenía play que no miraba una novela una tele y menos de estas teles si va a salir el bote el bote no tengo nada ¿estás pregando atención ¿estás pregando atención? si bueno mira hasta gotas le va a echar mira ya velo ya quede full como los carros de agencia y nos vinimos a otro negocio a comprar una reducción de dos pulgadas a una para no comprar más manguera grande y la de una pulgada que tenemos allá pues nos sirva sirve para agarrar esta chingadera compramos ahora si el polvo nos la va a pelar un baerón con la chingada con otras se trabaja con los caballos aquí nos vinimos a botanear miren ya lo pido eso ¿tú qué pediste? si una chingada suiza si ¿la suiza? si ¿te da nervios la cámara más chinga todavía? ¿pero para bailar? ¿qué te pones lindo? ¿qué te pones lindo? ¿qué te pones lindo? ¿qué te pones? es la gorrota bien puesta su chavir ¿ve? ahí nomás sí ahora aquí vamos saliendo de comer de una tipo de cocina donde hacen comida económica cocina económica vaya donde venden tostadas gorditas asado enchiladas todo ese tipo de comida ¿cómo se llama? se llama el puesto de ¿cómo? ¿tú me llamas? la casa de Lola la casa de Lola se llama ¿cómo está la botana? ¿buena? bien buena hemos venido varias veces desde ahorita no me quisieron cobrar entonces agradecemos de todo corazón a la persona que dio la orden que no nos cobraran muy buena la botana recomendó el lugar y para que se ganen la greña la verdad si todo todo muy rico aquí vamos de paquete desempacada es paquete la bombita mira qué bonita panzona tienes alo wey quítala alo wey la vamos a echar a andar tienen que tirar buen chorrito porque teníamos el otro que nos moca nomás mira un buleco un buleco grande después abajo porque le ponemos aceite aquí viene lo que se va a tirar para allá todo muy bien aquí le echamos la la manguera al canal pero aquí a Chabelo se le pasó amarrarle peso una piedra un buleco grande aquí por ahí ya está flotando yo me lavo los pendejos para regar para acá un buleco grande aquí el agua ya me lavo estoy haciendo agua ahí para que ahorita empiece a bombear algo bien está seca a Chabelo 100% sí uy como suena ahí se va a mamar todos estos uy ah porque está grande el botezón sí ahorita la vamos a prender y va a salir bueno tiene que salir un buen chorro de agua para allá ahí del carro traigo agua yo no pues voy a llenar el canal tomo pues cálese pues no me va a caer nomás voy a dejar el teléfono aquí no va a caer la grama les vieron como tengo ganas de grabarles un video en el X3 en la Cherokee o algo así pero no se ha dado si Dios quiere yo creo que el próximo video tiene que hacer algo así algo de acción tengo que hacer desmadre en arena en publiciaca algo pero hacer desmadre el último desmadre que hice fue en las tablas un video que jaló la neta algo bien entonces próximamente les tengo que grabar algo así primero Dios primero que nada vamos a sacar el esto que andamos haciendo pues a esta plebes le vamos a hacer una basecita con unas tablas para que no esté directa así en el suelo una basecita así con tablas para que quede algo bien las cosas bien hechas pues ya comentó que quiero ir para con los plebes hacer unas vueltas pero los plebes es hora que no salen de la casa será muy fuerte el sol dicen que no es mentira no se vaya de para abajo ah aquí está bien aguado ahí abajo si se le falta el tronco va si vuela pinta y bota échale ahí para prenderle lija la chingada con este para ahí con ese amarras digo yo como 4 litros también estoy que agarrar si no le había puesto mucha atención pero por guachira todo eso se tiene que llenar el otro día ple estaba leyendo un comentario dicen que perro dicen que chilo antes todo era racer todo era moto y ahora son caballos la chingada y que cuanta razón tiene este comentario últimamente hemos grabado que los caballos que las mulas que la cabalgata para allá la cabalgata para acá pero si Dios quiere es lo que identifica toda la plebada el desmadre en los carros las motos los racers y pues lo que sigue primero Dios se va a seguir haciendo se va a seguir haciendo no prende ya 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 el amigo la prendió volada está prendido oiga y el switch el rojo de este lado ah cuando iba a prender a ver no ya lo hubo como que no va a prender algo nuevo que bárbaro está pasando aquí explíquenme a ver no se dice la de dos chichas no seguro si ya digo que si es diésel si se chinga tú me lo vas a apagar no luego ahorita que estábamos allá el vato cuando la caló le pegaba un jalón y prendía y la apagaba y le pegaba otro jalón y volvía a prender y aquí no quiere prender la culera a lo mejor no le gustó el rancho bueno dijo que así ¿no? simón allá acelerala poquito más ahora si tiene peso pues el agua acelerala poquito más aquí ya lo prendieron pero no traigan que traigan agua otra vez ¿cómo? no traigan agua otra vez a la verga ya está cargando agua mira está un arcoiris así mira un pleno como quedé todo mojado no me lo esperaba mira ni yo uy pues que reciente el churron la manguera ya la repagó para acá si mira el pantalón cómo le quedó a ellos ¿cómo la ves tú? ¿cómo la ves tú? para arriba mira vaya chicos como la quede yo ahora vamos a ver a dónde está el chorro salió un chorro de agua pero es lindo para arriba pero no miro la manguera ¿eh? ¿está lindo agua? acá está la manguera ¿dónde? aquella ¿está lindo vos machucho? mira aquí están los cachorros ¿está loca? la manguera es era ¿dónde? para dejar ándale grabame aquí espérate ¿cómo se ve? no déjame poner el dedo ¿verdad? ¿dónde tiene ese guante? aquí está loco 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 tiene la manguera chica venga vamos a quitarle saca detrás de las pinzas corta el hambre para que wey vamos a batallar mucho para regar ahora así está mejor ya verlo wey aquí es de dos pulgadas le hicimos de una pulgada para regar con esta habíamos estado regando era una chinga porque era un chorro de agua pues la otra bomba era pequeña saca las pinzas a cortar pero ahora ahora si si y esto ocupamos nosotros ahora sí le niego mucho con los plebes porque no regan hasta la vuelta a ver con ese chorro me lo gustó nega si le nega mucho con los plebes porque no regamos hay un intento de sacate que echamos y porque no había agua pero ahora le decía le decía plebe miren ya ya echamos a andar la como ya vieron la la bomba y eso es una chulada para regar miren no se la pase comiendo nomás ya está jalando agua y nadie sabíamos que ya está jalando agua ya quito el botón el tapón de rivira pero como quito pero sabroso chulo como de la camiseta ya no va a haber ya no va a haber polvo a la la hay que apurar fue lo que le dije a los plebes ahora se van a quejar que por el lodo que por el lodo que vayan enseñando un caballo para que lo vayan caminando aquí para que ahorita vuelva a echar agua ya y el gorro del mudo ya está su gente no ha venido no que le salieron unos ojos de pescado en los pies de esta manera les voy a finalizar el video donde fuimos a comprar la bomba fuimos a comprar cosas para los caballos y aquí andamos ya andan trabajando el Jaime y se ando usando todo lo que se compro los protectores el buzal se estrenó y ahí trae la costrita ya pues así está el rollo plebes de esta manera de esta forma lo voy a finalizar el video donde hice las vueltas de mi día en compañía de mi compa Chevelo y Chachá de la Sierra estoy muy contento porque ya se aproxima plebes ya mero va a ser el concurso que les he estado diciendo el concurso el cual aquí su servidor y unos amigos del rancho estamos organizando el cual va a ser el día 11 de junio plebes concurso de caballos bailadores donde va a haber premios buenos primero segundo y tercer lugar de cada categoría van a tener su premio los premios van a ser primer lugar diez mil pesos segundo lugar cinco mil y tercer lugar tres mil de cada categoría aparte de eso a cada primer lugar se le va a dar un sombrero un sombrero de se lo voy a dejar pendiente de qué marca va a ser pero se le va a dar un sombrero a todo aquel primer lugar que gane ese día así que sería todo por hoy plebada muchas gracias por todo el apoyo que me brindan a mí y a toda la plebada y puro para adelante ánimo ah y pues ahí disculpen el tatuaje que traigo aquí un un planchazo ahí levesón me pegaron un chingazo con la plancha